Oración al ángel de la guarda. 7 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amado y fiel ángel de la guarda, guía celestial de mi vida, hoy elevo mi voz hacia ti con humildad y gratitud. En este instante de conexión divina, te imploro que me acompañes en cada paso de mi existencia. Con tus alas protectoras envuélveme en tu amor y sabiduría, alejando de mí todo mal y peligro. Sé mi escudo ante las adversidades y mi guía en los momentos de incertidumbre. Con tu luz celestial ilumina mi camino y permite que mis decisiones sean acertadas y justas. Ángel de la guarda intercede por mí ante el Creador, llevando mis plegarias y anhelos a los oídos divinos. Permíteme sentir tu presencia en mi vida, recordándome que no estoy solo y que siempre cuento con tu protección y cuidado. Encomiendo a ti mis seres queridos, aquellos que amo y aprecio con todo mi corazón. Permíteles sentir tu abrazo protector y ser guiados por tu sabiduría celestial. Te ruego que los mantengas a salvo de todo peligro y les otorgues paz, salud y felicidad en cada amanecer. Ángel de la guarda, te agradezco por tu constante compañía, por tu amor incondicional y por velar por mi bienestar. Permíteme ser consciente de tu presencia en mi vida y recordar que siempre puedo acudir a ti en cualquier momento. En tus manos confío mi destino y mi ser, que tus bendiciones me acompañen en cada paso que doy, hasta el último aliento de mi existencia. Amén.